El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, denominada como IJER, se dedica a una educación a distancia por medio de la radio, específicamente dedicada a las personas de las comunidades del área rural de Guatemala. Y en este caso manejamos una metodología a distancia, donde los estudiantes tienen sus libros, sus clases radiales, y también se reúnen los fines de semana en donde nos encontramos ahora. Tenemos 31 mil estudiantes que estamos atendiendo en las diferentes comunidades. Hay una acción que realmente va propiciando el espacio a las mujeres, es que en algún momento se promovieron becas para las mujeres, y casos concretos de comunidades que realmente lo hemos visualizado, que sí lo han necesitado para mujeres ya mayores. Entonces, esa es una forma de cómo ir como en ese sentido promoviendo este espacio. Son acciones bien pequeñitas que realmente les van dejando el mensaje también, incluso a nuestros maestros orientadores, que también eso es algo prioridad desde la institución, que se pueda ir dando esa equidad. Nuestros estudiantes son personas adultas, jóvenes, que en su momento no tuvieron la oportunidad de estudiar, y hoy en día estamos atendiendo a la mayoría que son mujeres. Sí, también otro detalle es que en los programas radiales también se procura utilizar un lenguaje adecuado, ¿verdad?, en donde se promueva la equidad, ¿verdad?, en las visitas a los círculos de estudio, ya directamente con los estudiantes, digamos, el trabajo de los coordinadores regionales es también procurar que no haya una diferencia entre el trato de las personas, ¿verdad?, si no sea un trato en igualdad, un trato de respeto. Entonces, yo creo que Ligera hace un aporte muy especial, ¿verdad?, no solamente con sus materiales, en sus ilustraciones, en su lenguaje que emplea para los programas radiales, sino también en las relaciones que se construyen desde los círculos de estudio. Se procura que haya un ambiente de respeto, ¿verdad?, entre hombres, entre mujeres, y que esta oportunidad no se limite solamente a un grupo específicamente, sino también a todas las etnias, ¿verdad? La inequidad yo pienso que empieza desde nuestros hogares, ¿verdad?, en la educación de nuestros hogares. Yo pienso que ahí es donde deberíamos de empezar, porque hay muchos niños que reflejan la educación que traen de sus casas, ¿verdad?, muchas veces dicen los padres de familia, bueno, los maestros tienen la obligación, ¿verdad?, de la educación de mi hijo o de mi hija. Entonces, principalmente, educarnos, ¿verdad?, y tratar la manera de hablar con los padres de familia. En los diferentes establecimientos se han estado dando las pláticas de padres de familia. Entonces, yo pienso que es un paso que se está dando positivo hacia las familias y hacia la sociedad. Pues, fíjese, cuando yo era joven, mis papás eran muy humildes, muy pobres. No me pudieron dar un estudio que yo necesitaba. Yo anhelaba. Lloré cuando mis hermanos estudiaban. Y a mí me mandaron a trabajar para ayudar a mis papás, de ayudar a mis hermanos de sus estudios. Pero yo tenía necesidad de aprender a leer y escribir. Pero como no me dieron oportunidad, entonces trabajé. Y a los quince años me casé. Tuve trece hijos. Y hoy en día ya llevo como dos meses de venir a compartir aquí con la seño. Y sí voy aprendiendo unas letras. Y agradezco al señor y a Ijer porque me dio la mano. No tuvo preferencia de decirme que usted ya es mayor edad. No puede, ¿no? Me extendió la mano y me siento muy feliz. Y le digo a mi esposo hasta que me siento orgulloso por tener un lápiz en mi mano, un libro en mis manos y de conocer un colegio.